Si vas a ser mía solo dímelo Señores y señores, solo dímelo Yeah, wey, músico loco al libro Chael produciendo Hoy te quiero ver y no te voy a soltar Toda la noche quiero a tu lado estar Es que me gustas tanto, mi amor Que no sé qué voy a hacer sin tu calor Mami, yo sé que cuando tú me ves te desesperas Te pone a pensarme la noche entera Me dice que conmigo tú quisieras Y yo sé que tú te mueres porque yo sea tu cena Dí que te jale por la melena La noche de nosotros, ven, convírtete en mi fiera Tú sabes que yo quiero estar contigo No voy a estar con nadie, voy a hacer todo y todo Y nada más Mi chica independiente está pendiente De que todo esté bien Y que no dure tú una eternidad Ey, que lo que, que lo guap Dime a ver, dile que yo estoy ready Y vine a verte, ey Con lo que tú tienes, lo mío se levanta Yo me pego y yo sé que te guap que te encanta La, 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 la Yo me pego y yo sé que te guap que te encanta La, 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 la Tú estás buscando que este macho te falta Mami, yo sé que cuando tú me ves te desesperas Te pone a pensarme la noche entera Me dice que conmigo tú quisieras Y yo sé que tú te mueres porque yo sé a tu cena Y que te jale por la melena La noche de nosotros, ven, convírtete en mi fiera Te clamo el humo y el champán Esta noche se te da tu plan Me mira y me seduce diciendo que quiero un can Ella se sabe mis canciones, yo pensé que era una fan Ella dice que va a toa y los envidiosos ya no están Ella me mira con su hambre Y me dice que yo soy su hombre Que cuando la tocó le da calambre Que mi mujer no sé la nombre Me dice papi y de aquí pa' no Ella conmigo se va En un viaje cinco estrellas Caricia, besos y muchas botellas Ando con la más bella Ella conmigo se va Le voy a hacer amor Me tiene loquito con ese olor Me pide que no pare por favor Te quiero ver y no te voy a soltar Toda la noche quiero a tu lado estar Es que me gustas tanto mi amor Que no sé qué voy a hacer sin tu calor Mami, yo sé que cuando tú me ves te desesperas Te pone a pensarme la noche entera Me dice que conmigo tú quisieras Y yo sé que tú te mueres porque yo sea tu cena Y que te jale por la melena La noche de nosotros, ven, convírtete en mi fiera Chael produciendo Yeah Musicólogo el libro Dímelo, Joel Musicólogo el libro Mercenario Music For Money Entertainment La libreta esta Black Music RD JP Ink Records Una colaboración entre Puerto Rico y RD Para el mundo Y en el mundo ¡Uh! Gracias.